Las hermanas del convento más antiguo y más moderno están aquí para quitarte los males con productos naturales así Las hermanas del convento San Damián han dejado los maitines por la mar de unos niños, calcetines, brisas con mil colorines Las hermanas del convento cuidan plantas, cuentan cuentos ¡Ah! 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 Que la madre fundadora les bendiga cada hora ¡Ah! 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 ¡Ah!